En otro tema, un grupo de empresas y sindicatos del transporte de pasajeros afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano consideraron este martes que no se justifica que, aun contando con una moderna ley de tránsito, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre no haya asumido su responsabilidad frente a los problemas del sector transporte. Los sindicalistas consideran que se debe establecer una tabla tarifaria para el transporte público, así como el porcentaje que debe ganar el gobierno por cada galón de combustible debe ser revisado. No hay un tope máximo para los impuestos de los combustibles. El gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio, está manejando a discreción el asunto de los impuestos que se aplican a los combustibles. En ese sentido, en este proyecto de ley, se establece un tope máximo, justo, equilibrado y acorde con la realidad económica de la República Dominicana para que de ser aprobado ese proyecto de ley, ya tengamos los dominicanos un respiro. Las declaraciones de los sindicalistas fueron dadas a conocer al bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano para que se ha evaluado una propuesta de anteproyecto para la reforma de la ley de hidrocarburos.